Un golito ¡Ay! Hay defensa Se acuerde, se acuerde, se acuerde 10 segundos 3 3, 2, 1 Llegué Carre 10 Se acuerde, se acuerde, se acuerde 4 eran en 5 ¿Cuántos eran? ¿Gres? ¿Ahora de leer? ¿Gres? Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem para o reidoscoins.com.br